Hola suspireros, bienvenidos a mi canal sobre cine español. Hoy os traigo el comentario de una película del año 1942 dirigida por Claudio de la Torre y protagonizada por Juanita Reina, La Blanca Paloma. Esta adaptación de la novela de Alejandro Pérez Lujín, La Virgen del Rocío ya entró en Triana, supuso el debut cinematográfico de Juanita Reina, que a la postre se convertiría en la mayor estrella folclórica de la pantalla durante los años 40 del pasado siglo. La película fue inicialmente planteada como un vehículo para la simpática Estrellita Castro, que era una de las figuras más relevantes de la copla y el cine musical, con una estatura casi mítica ya por entonces. Sin embargo, el personaje dicharachero y alegre que la artista sevillana desarrollaba habitualmente en la pantalla comenzaba a dar síntomas de agotamiento, lo que jugó como baza a favor de una chiquilla de apenas 17 años que se había alzado como una de las revelaciones del momento con su debut en el espectáculo Los Churumbeles. A raíz de este éxito, la artista llamó la atención del director Florian Rey, propiciando la entrada en el mundo del cine y su presentación en la pantalla como protagonista de esta película. Entonces, a partir de esta fiesta en casa de Florian Rey, entra usted de lleno en el mundo del cine. Sí. Estaba yo en Barcelona trabajando y Claudio de la Torre llamó a mi padre, que era el director, y le propuso que si le interesaba de que yo hiciera La Blanca Paloma una película muy bonita, como ya todo el mundo sabe, la novela de Pérez Luguín, la Virgen de Rocío de la Antrontriana, y para mí fue una cosa que la primera golpe de manivela fue increíble, muy nerviosa, porque verme en un plato, lo que yo tanto había soñado, lo que yo tanto había pedido a Dios, que me lo concediera, lo estaba viviendo en ese momento y era tan hermoso y tan bonito. Y me ayudó muchísimo porque Claudio de la Torre es un hombre tan educado, tan bueno, tan humano, que me cogía las manos y yo estaba muy nerviosa, muy nerviosa. Como en Natura no había hecho nunca película, se olvidaba el diálogo o me quedaba parada. Dice, no te preocupes que lo harás muy bien. Y efectivamente, ya me fui cogiendo con los cameramas, con los maquilladores, pero yo era una niña que no había pisado nunca un plató y muy nerviosa, muy nerviosa, y no daba, no daba lo que tenía que dar, pero salió adelante. Lo cierto es que la cinta no pasó de ser una producción mediocre de escaso presupuesto, en un momento en el que la industria cinematográfica española se estaba resarciendo de las profundas heridas provocadas por la guerra civil, y con un argumento archisabido en el que lo único destacable es el atractivo de su protagonista y su talento a la hora de interpretar maravillosamente cuatro coplas de León y Quiroga. Sin embargo, abrió el camino para que el artista desarrollase una interesante carrera cinematográfica que, acompañada de sus espectáculos teatrales, la convirtió en poco tiempo en uno de los puntales indiscutibles del cine y la canción española, sentando muchas de sus bases y formando parte de la leyenda del género en su época de máximo esplendor. El argumento se centraba en las alegrías y desgracias de Esperanza, una señorita adinerada venida a menos, y los conflictos derivados de su relación con dos hombres, uno rico y tarambana, y otro honrado y trabajador, todo ello con el telón de fondo de la Feria de Sevilla y la romería del Rocío, donde la devota protagonista obtenía el amor del hombre pobre y leal que la había amado y defendido en silencio durante años. Acompañando a la joven sevillana, el galán portugués Toni Dalgi, una de las estrellas olvidadas de nuestro cine que tendría una nutrida carrera en nuestro país durante los años 30 y 40. Félix Fernández, uno de los secundarios imprescindibles del cine español y la actriz Josefina de la Torre, hermana del realizador. El canario Claudio de la Torre, pionero del cine sonoro español, dirige la película de forma artesanal, sin grandes intenciones creativas ni técnicas, más allá de algunas interesantes secuencias que se mantienen como documento sobre la romería del Rocío y la Sevilla de posguerra. Aunque no tuvo una carrera muy destacada en el cine, fue un hombre de gran talento, novelista, poeta y dramaturgo además de director. Al igual que otras obras de Pérez Lujín, como Currito de la Cruz o La Casa de la Troya, este mismo argumento sería llevado a la pantalla en otras dos ocasiones. La siguiente sucedió en Sevilla, dirigida por José Gutiérrez Maeso en 1955, fue producida y protagonizada nuevamente por una Juanita Reina ya en su madurez, bastante más interesante como actriz y cantante que en su predecesora. Y la tercera en color, dirigida en 1966 por Rafael Gil con el título de Camino del Rocío, con Carmen Sevilla en el papel de la señorita Esperanza, y Paco Raval y Arturo Fernández como los galanes que se disputan el amor de la protagonista. Esta última versión, rodada completamente fuera de tiempo, en pleno apogeo de la música pop, evidenció el agotamiento del género y las viejas fórmulas que habían causado furor dos décadas antes, aunque la belleza y gracia de su protagonista y la sabiduría de su director, hacen que el espectáculo aún funcione con cierto encanto trasnochado no exento de eficacia. ¿Qué le pareció a usted el ambiente de cine en esta primera experiencia? Pues mira, la primera experiencia, esta película para mí fue muy bonita, pero como fue basada en la romería del Rocío, pues tuve que ir a la romería del Rocío, viví todo su momento, pero no pude vivirlo porque estaba pendiente de mis rodajes, de mis maquillajes, de ver el momento que la Virgen venía por la carreta, venía por aquel río tan lindo, por aquel pinar, aquellos momentos, y entonces yo no disfruté de la romería del Rocío. Y fue bastante cansado, cansado, muy cansado, agotador, porque con ese calor, con ese polvo, todo el mundo pendiente del rodaje de la película, fue algo increíble, muy agotador, muy pesado, muy pesado, pero muy bonito. Para mí fue una experiencia hermosísima, que era mi meta, y lo conseguí. ¿Y quedó satisfecha de la película? Muchísimo. Hombre, quedé satisfecha porque era lo primero que yo hacía, no había hecho nunca nada y para mí tiene su mérito. ¿Y cómo fue la acogida de esta película? ¿Recuerda usted el día del estreno, por ejemplo? Hombre, el recuerdo que fue un éxito enorme aquí en Sevilla, fue un éxito enorme y en todas partes que se ponía, sobre todo en Andalucía, que tantos somos, de la Virgen del Rocío, yo creo, la Virgen del Rocío de todo el mundo, pero nosotros en Andalucía donde lo vivimos y lo sentimos más, mucho, fue un éxito muy grande. ¿Entonces decidió usted que el cine era un camino a correr? Yo sí, yo sí, yo sí. Era un horizonte más para mí. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido, ya sabéis, no olvidéis darle a like y suscribiros para no perderos ninguna de las novedades del canal y seguir promocionando la historia de nuestro cine.